Caminar es una versión de nuestro último sencillo, Mujer Tigre. Es el resultado de una colaboración con Hispana Mamba Negra. Habla de la voluntad humana. Habla del impulso instintivo, del movimiento desde cualquier lugar de origen. Nuestras trincheras, siendo guiados solo por nuestros sueños y por la búsqueda de oportunidades. Caminar es unión, encuentro, acompañamiento. Respeta los pasos de los que caminaron antes que nosotros y la herencia que estamos dejando. Caminaré, bandera, Hispana, septiembre de 2018.